Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal chicos El dia de hoy nos encontramos en Laundry Simulator Un videojuego en el cual tenemos que lavar ropa ok Osea de eso va practicamente el juego asi que se ve demasiado padre Vamos a darle un poquito por aqui a ver que nos dice Asi que hola Yajix Soy Archie, bienvenido a Laundry Simulator Comencemos con tu propia lavanderia Siguiente Primero necesitamos reclamar una parcela Toca cualquier parcela libre para reclamarla Asi que a ver, donde puedo lavar mi ropa Ah miren aqui me gusta Ok vamos a ver Ah no esta ya tiene dueño A ver vamos a ver Hay unas parcelas por aca Parece que en esta podemos ir a lavar nuestra ropa Asi que muy bien Ahora posees esta lavanderia Ahora es hora de lavar ropa Recoge algo de ropa sucia desde el transportador Muy bien entonces tendremos que recoger algo de sucia la ropa Asi que bueno chavos Antes que nada recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like Y vamos a intentar llegar en este video a 1500 likes Ok si les gustan los simuladores Si quieren apoyar al canal Simplemente dejen su like Suscribanse Y activen la campanita de notificaciones Asi que esto va a estar padre Vamos a tomar algo por aqui Y bueno ok A ver que 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 dice Eh airdropis Spawning Outside Ok parece que ha aparecido algo alla afuera A ver aqui hay algo No se que sea Eh tomamos unos calzones Pero a ver todos estan saliendo No se porque todos salen eh Van a lavar ropa de alla afuera O que es lo que sucede Vamos a ver Parece que van a dejar como Que un paquete del avion Pero no se Bueno de momento no he visto nada Asi que Vamonos de nuevo a lavar ropa Vi que hay por aqui algo No se si sean unos calzones O que es lo que hay No se Genial Ahora pon la ropa sucia En tu lavar ropas Muy bien Hay algo por ahi brillante Despues veremos que es Pero vamos a dejar nuestra ropa sucia En la parte de aqui Ok asi que buen Buen trabajo Ahora esperemos a que termine El ciclo de lavado Perfecto Osea Praticamente tenemos que lavar ropa Es lo interesante de este juego Asi que esta algo Esta padre Osea Diganme ustedes si no esta padre Si no les gustaria Lavar ropa en un juego Osea Esta muy original Ahora recoge la ropa limpia Y dejala en el conducto de la lavanderia Muy bien Entonces Tenemos que dejar esto En la parte de aca Y vamos a dejar esto Oh genial Vean Ya tengo 5 monedas Exito Puedes gastar mas monedas en mi tienda Eh Nos dice que por ahi ha llegado algo Puedes comprar lavarropas Estos en esta parte Y cosas por el estilo Muy bien Entonces Vamos a la parte de afuera Eso es todo de mi parte Feliz lavado Ok Entonces ya vimos practicamente De que va esto Asi que a ver Aqui hay algo Que no se que haya Ahi esta Vean He recogido una playera de color A ver Vamos a dejar esto por aca A ver vamos a tomar el carrilito De por aqui Nos venimos a esta parte Y vamos a lavar nuestra ropa Tenemos una lavadora Bastante mala No parece Osea al menos diria yo Que es una lavadora Que se ve bastante mala Asi que Vámonos por esta parte Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos hacer Con un poco de dinero Me gustaria Aqui hay estadisticas Que no se para que sea esto Ah ok Osea es como estadisticas Que tenemos por esta parte Y aqui esta la tienda Que aqui podemos comprar Algunas mejoras Asi que bueno Esta es la primera Que tenemos Y ah Vean Osea vamos mejorando Las lavadoras Y todo Y vean Uh Vean Hay unas que estan demasiado Epicas Vean Hay unas que estan demasiado Pero demasiado raras Y extrañas Y vean Esta esta super epica Vean hay muchisimas Y bueno Estan carisimas Osea Vean que medida De que vamos avanzando Oh por dios Vean Estas estan gigantes Estas estan gigantes Y diganme Si no estan increibles Bueno Despues las veremos Vamos a ver Los cestos de ropa sucia Este cuesta 10 Ok Ya vimos un poco De lo que hay por aqui Asi que vamos a salir Y oye Me esta gustando A ver Que tenemos por aqui Ah Ah miren Osea nos venden Ya de inicio esto Me tiento a comprar Algo de monedas Para mejorar Un poquito mas rapido Pero a ver Vamos a ver Que tanto hay Por esta parte Dicen que de repente Cae algo Oh bien Esto esta interesante Tenemos un cesto verde Unas monedas Y fuego Por 150 robux Osea se ve interesante Y si No va tan mal Ok Vamos a comprar Rapidamente Este de por aqui Que nos da Vean Osea siento que esta bien 250 monedas Por 20 robux Creo que no es algo caro Asi que Lo veo bien Vamos a comprarlo Vamos a ver Que tal nos va Ahi esta Tenemos este de por aqui Vamos a irnos a esta parte Y vamos a entrar A la tienda A ver Vamos a ver Vamos a mejorar Ya directamente Vamos a comprar Un mejor cesto En este cuanto nos cabe Nos cabe 15 Ok va un poco mejor Vamos a comprar Este de por aqui Vamos con lo compro Ahi esta Vamos a darle en comprar Listo Y ahora vamos a comprar Un mejor lavarropas A ver Para cual me alcanza Quiero comprar uno mejor Vamos a comprar Me alcanza para este Vamos a comprar este de aqui Tenemos un lavarropas Ya de ladrillo O Podríamos comprar O si comprar Hay que mejor comprar Dos de estos Vamos a comprar Uno y dos Listo Ya Con eso ya mejoramos Un poquito Si Osea no quiero gastar Tampoco tantos robux Porque tambien Le quito un poco De diversión al juego No diria yo Asi que vamos por esta parte Vamos a ver Que recogemos de ropa A ver Listo A ver Me dice que no tengo Suficiente capacidad De lavarropas Ok entonces Tenemos que dejar Esta ropa En la parte de aca Muy bien Y la dejamos en esta parte Perfecto Ya tenemos 7 monedas mas Vamos a poner Ahora A ver Aqui hay algunas cosas Gana por 12 monedas Ah a ver Vean Pues esta interesante Este esta de verdad Bastante interesante Y tenemos mas capacidad Y vamos a checar Donde Es que esta A ver Vamos a checar Quiero ver Donde estan mis lavadoras Es en editar Exactamente Entonces vamos a poner Esta Ah ya no se Yo puedo colocarlas Donde quiera Vamos a ponerla Hasta esta parte Vamos Ahi colocamos una Y vamos a colocar Otra en esta parte Muy bien Ya tenemos 2 lavarropas Vamos demasiado bien Osea vamos iniciando Algo bien Asi que a ver Vamos a tomar Toda esta ropa Hay que tomar 15 piezas Y a ver Aqui hay una playera plateada No Mi playera plateada Me la han robado Me robaron mi playera plateada No puede ser Bueno Vamos a dejarlo En estas nuevas lavadoras Vamos a dejar Unas por aqui Otras por esta parte Y otras por aqui Y muy bien A ver A estas Veo que Eh A ver Ah amigo Osea hay unas que les caben mas Hay unas que les caben menos Ya entiendo Ok entonces Vamos a tomar Todo esto de por aqui Hay que llenarlo No tengo suficiente capacidad de carga Ah Osea por eso No me deja llenarlo Ok Bueno Entonces Esto nos ayudara un poco Oye Me esta gustando el juego Que esta divertido Osea Diganme Osea Yo creo que cualquier persona Le dicen Oye Te vas a poner a lavar ropa Y la gente se pone No se Osea Tal vez le moleste lavar a la gente su ropa Pero oye Este juego Hacerlo aqui Es divertido Asi que vamos a dejar La ropa por aqui Tenemos 51 monedas Que Nos va a ayudar bastante Osea Creo que nos ayudo Un poquito Dos 20 robux Para iniciar Asi que vamos a tomar Todo esto Vamos Hay que tomar todo De lo que se pueda De esta parte Y Ah genial Hay una prenda dorada A ver vamos Listo Vamos a tomar Esta Ah no Ya no pude Bueno Tomamos una prenda Dorada Que no se Osea Vean A esta le cabe en 6 Osea Esto va muy bien Porque a esta le cabe de a 6 Y vamos mejorando un poco A ver Puedo recoger Ah miren Si 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 puedo Vamos a esperar A que salga Algo plateado Algo por el estilo Para poderle meter Un poco mas Eso nos ayudaria bastante Pero no se Si tengan que dejar la ropa Es lo que no entiendo De momento No se si es hasta ese momento Que tengo que dejar la ropa O algo por el estilo Pero oye Vamos bastante bien Pues vamos Que tomamos esto De por aqui Mi cesto esta lleno Pero con esto Podemos dejarlo aqui Bueno 87 monedas Osea ya tenemos 150 monedas mas De nuevo Y yo creo que sera ahora A ver vamos a dejar Vamos a tomar toda La ropa sucia De esta parte Muy bien Hay que tomar toda Listo Y vamos a dejar Ropa aqui Ropa aqui Y voy a tomar Un poco mas de ropa Vamos Ahi esta Y esa ropa La dejo en mi lavadora Vieja Ahi esta Vamos a dejar Esto por esta parte Ya nos vamos a cerrar Y no hay forma De ir a la tienda Teletransportandome No lo se No no Parece que no hay Un teletransporte Que nos lleve Directamente a la tienda Me gustaría tener algo Para llegar un poco mas cerca Pero llevamos bastante bien A ver vamos a ver Que mas compramos Quiero tener algo Quiero tener mas lavadoras A ver Estas cuestan 50 Estas cuestan 90 Y esta Cuanto le cabe 7 Y si Voy a comprar esta Vamos a probarlas Para ir mejorando Y comprar lavadoras De mejores niveles Creo que eso Nos puede ayudar Un poco mas Pero si oye Vamos bastante bien Creo yo A ver vamos a ver Tenemos una lavadora mas Que a ver voy a tomar No no puedo tomar Ahorita esta ropa Vamos a tomar Toda esta de por aqui Muy bien Hay que tomar toda la ropa Listo Nada mas porque no tengo Un cesto que me Que sea un poquito mas grande Y oye osea Nos ayuda mucho Tener ropa dorada Es lo que me voy dando cuenta Asi que a ver Vamos a darle Ahora Bueno sirve que agarra Un poco mas de ropita Ahi esta Falta que aparezca Un poco mas de ropa Pero ahi esta Vamos a rellenar Todo esto Y a ver Hay que tomar Esos calzoncillos Esos otros de por aqui Y genial 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 Ha llegado Ha llegado Nueva ropa A ver vamos a ver Ahi esta Vamos a tomar Esta de por aqui Tenemos otra ropa Plateada Y oye osea La gente trae aqui A lavar su ropa Ya voy entendiendo Como funciona eso Asi que dejamos por aqui Por aqui Y recogemos un poco mas de ropa Vamos Hay que tomar toda la ropa De por aqui Y oye ya entiendo Como funciona el juego Ok Ahora vamos a poner La nueva lavadora Que oye esta increible Osea díganme Si no esta increible Tenemos una lavadora muy buena Y bueno Visita los equipos de Archie Para los lavarropas Muy bien Entonces tenemos Otra nueva lavadora Que en esa lavadora Puedo meter Un poco mas de ropa Asi que listo Vamos a meter Tenemos una capacidad De 7 Hay que dejar esta por aqui Vamos a vaciar esta Y oye Ya agarre mi buen metodo Osea ya tenemos Un buen metodo De ropa Ahora si Vamos muy bien Y vean Asi es como lo llevamos Vamos a dejar esa ropa Tomamos esa de por aca Esta de por aca Y vamos a dejarla Y tenemos 126 monedas Pues bueno Vamos consiguiendo Poco a poco mas monedas Pues listo Han llegado clientes Vamos Que los clientes Tienen que soltar Buena ropa Hay que A ver Este trae buena ropa Este trae buena ropa Vamos Ahi esta No 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 me lo han quitado Me han quitado mi ropa de oro A ver No 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 Vamos Hay que quitar la ropa de oro No me la quito la chica No yo queria la camisa de oro Es que las camisas de oro Dan buen dinero Pero Ni moda A veces toca A veces no toca Asi que vamos Hay que tomar esta de por aqui La dejamos en esta parte Y no Habia otra ropa dorada Pero no la pude tomar Ok Eh A ver Hay que estar atentos Vamos Eh Yo creo que un Miren Ya tengo un poquito mas de dinero Pero hay que juntar un poco mas Vamos que hay una plateada Hay una plateada Vamos Ahi esta Perfecto He encontrado el calcetín plateado Y oye Eso me va a servir A ver Vamos a dejar esto por aqui Sacamos esta ropita sucia Y la dejamos en esta parte Muy bien Y oye Ya tenemos 400 monedas Muy bien A ver Vamos a tomar esto Que es ropa común Y corriente Ahi esta Y vamos a dejar esta ropa Por aca Por aca Y aqui Esta la vamos a vaciar Muy bien Y esta tambien Hay que irla a vaciar Perfecto Osea Vamos bastante bien A ver Ha llegado mucha ropa Oh genial Un iman Listo Tenemos un iman Que oye El iman nos ayuda Oh bien Esta bastante bien el iman Esta super epico el iman Vamos Hay que dejar todo Lo malo es que el iman Es por tiempo Y a ver Eh Saldra ropa Miren Van a venir mas clientes Ahi esta Ahi rapido 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 No Rapido Rapido Necesito esto Vamos Ahi esta Listo Vamos Lo dejamos aqui Y vamonos 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 Ahi esta Listo Ropa Ahi esta Tengo la plateada Tengo la plateada Muy bien Tenemos la plateada Esto nos va a ayudar Vamos a dejar aqui Aqui la ropa Listo Hay que sacar de esta lavadora Y bueno Oye Vamos bastante bien Osea Ahi vienen clientes Vamos a ver Quien va a traer ropa plateada Nadie trajo ropa plateada No Parece que no Entonces hay que tomar ropa comun Ahi esta Tenemos esta ropa comun De por aqui Y vamos a llevarnosla A nuestra lavanderia Ok Oye me esta gustando mucho el juego Esta divertido Vamos que hay dos imanes A ver Hay que tomar un iman Otro iman Otro iman Y oye El iman Siento que nos puede servir A ver vamos Hay que llevar toda la ropa Ahora si cayo Demasiada ropita Vamos Ahi esta Hay que tomar esta ropa de aqui Y hay que dejarla lista A ver Vamos a irnos por esta parte Y asi nos lo llenamos Ahi esta Listo ya lo tenemos lleno Oye El iman esta increible El iman esta increible Me gusta como funciona el iman Y ahora Solamente es esperar el proceso Ok Miren hay unas lavadoras Que si son demasiado tardadas Pero les caben mas Vamos a ver A este trae cosas A ver vamos Ahi esta Hay que tomarlo de aqui Ahi esta Ahi esta Vean He tomado este Vamos a tomar ese de por aqui Y por aqui Habia otra cosa No Vamos a checar Ahi esta Ahi esta Ya lo vi Ya lo vi Listo Tenemos Oye Recogimos bastantes cositas Que se ven Vean traigo cosas Que osea Estamos brillando Vean Estamos brillando Vamos a echar En esta lavadora En esta lavadora Y en esta lavadora Muy bien Y ha llegado un camion Muy bien Ha llegado un camion Ese camion No se que traiga Pero oye A ver vamos a checarlo Ah bien Trae clientes Oh genial 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 A ver Este trae algo bueno Este trae algo bueno Vamos A ver Hay que tomar Ahi esta Calzoncillos de plata Este trae otra cosa plateada Vamos Una camisa de plata Y por aca No hay nada mas Ah miren Ahi habia una de plata Habia una de plata Pero no la pude tomar Pero bueno Vamos a dejar este por aqui Este en esta parte Y oye Eso esta increíble A ver vamos a ver Toma Que consegui algo de monedas No se Que tanto haya conseguido Ya tenemos Casi mil monedas Vamos bastante bien Y genial Hay de plata Hay de plata Vamos Ahi esta Tenemos una camisa de plata Hay que tomar toda la ropa Que se pueda Y me gusta eh Osea Esto si que atraen bastante Y a ver Tenemos esto para Ah bueno Vamos a dejar esto en esta parte Vaciamos esta lavadora Y oye Vamos muy bien Ahi esta Tenemos un poco mas de monedas Vamos a tomar toda la ropa Que se pueda Ahorita hay ropa común solamente Pues listo Tenemos mil cien monedas Voy a ver que consigo con eso Vámonos Y me gustaría Saber que podría conseguir Me da mucha curiosidad Vamos a ver Eh a ver amigo Que tienes para ofrecerme A ver Esta cuesta dos ochenta Quiero una lavadora cara Osea quiero comprar una Uy para esto es para lo que me alcanza Vamos a comprar esta lavadora Que tiene una capacidad De nueve Y un multiplicador De quince Osea pueden ver Que los multiplicadores Van mejorando A medida O esperen Me sale Me sale mejor Comprar dos de estas Verdad Si vamos a comprar Dos de estas Muy bien Y en cestos Vamos a ver Este cesto Bueno Ya aparece cesto No me alcanza Ahorita Regresamos por ese cesto Pero si Osea entre Oh genial Ha llegado clientes Ha llegado clientes Vamos 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 Quiero cliente Quiero cliente A ver ropa plateada No Ya no hay ropa plateada No puede ser Pero bueno Vamos a tomar toda esta ropa De por aquí Ahí está todo lo que pueda tener Listo Vamos a dejar Un poco aquí Un poco aquí Eh un poco en esa Y rápidamente La vamos a editar Vamos a poner Unas lavadoras Vamos a poner esta aquí Y esta aquí Listo Osea tenemos ya Un poco de lavadoras Mejores Y esas traen multiplicador Oh genial A ver aquí hay algo No 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 Me lo quito Me lo quito No Ah genial Un imán Un imán Vamos ahí está el imán Nos va a ayudar un poco el imán Eh osea al menos así Ya no tenemos que estar concentrándonos Vamos a dejar En esta lavadora En esta otra de por aquí Y en esta Ok Vamos a tomar Oh genial Una Hay dorado Hay dorado Hay dorado Hay dorado Muy bien Tenemos dorado Tengo dorado y plateado Ahí está listo 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 Tenemos dorado y plateado Tenemos dorado y plateado Vamos a dejar en esta lavadora Y en esa Listo Ok Pues si Hemos sacado un poco Vamos a dejar Esto ahí Tenemos un poquito más de dinero Vamos a recolectar toda esta ropita Que está en esta parte Muy bien Creo que es para lo único que me alcanza Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y han llegado clientes A ver vamos a ver Que arroja el cliente No dejo nada No no dejo nada interesante Es que si De repente Te dejan algo buenísimo O sea de repente Dejan algo increíble En esto Y a ver Vamos a dejar esta ropa Por acá Un saludo a los suscriptores Un saludo a Oswin Que está aquí conmigo O sea pueden verlo No me dice que puedo abrazarlos O no sé Está raro Pero a ver Vamos a dejar Cuanto dinero nos deja esto Y vamos Que nos ha dejado mucho dinero Que nos ha dejado bastante dinero Ya tenemos otra vez 400 monedas Y así conviene O sea estas lavadoras Son las que convienen realmente Miren ahí traen ropa plateada Vamos yo quiero esa ropa plateada Vamos Ahí está Vamos Ahí está Listo Ya tengo la ropa plateada No me la ganaron Es que está difícil de conseguir Está difícil de conseguir Vamos a dejar algo aquí Algo en esta Y necesito liberar espacios de lavadora Ok ahí está Vamos a liberar Y vamos Que tomamos un poco de por aquí Es ropa común Porque no tengo de otra Y oye Vamos Algo bien O sea estamos mejorando un poquito Ahí está Dejamos un poco en esta Me gustaría quitar esta lavadora Vamos a quitar esta Porque siento que ya no sirve de mucho Creo yo que ya no sirve Vamos mejor con la que tenemos Y a ver Vamos a checar algo de por aquí A ver Aquí hay ropa Que es de la A ver Hay clientes Hay clientes Hay clientes Hay que estar Atento Vamos Ahí está Un imán Muy bien Estamos con el imán Vamos No No tengo espacio Si tengo espacio Ya no sé No sé Oh genial Aquí hay una Aquí hay una Ahí está Vamos Dorado 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 ¿Por qué no me deja tomarlo? No No tengo capacidad No No me dejó tomar el dorado A ver Vamos No es que Ay se me olvidó sacarlo todo A ver Vamos a tomar estos Muy bien Los dejamos por acá Ya no está el dorado ¿Verdad? No evidentemente ya se lo llevaron Vieron suéter zafiro ¿Qué podríamos conseguir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no me lo han ganado Ay No, no puede ser Yo quería el suéter zafiro Pues vamos a dejar esta carga aquí Ya tenemos 1700 monedas Que A ver Me atrae No sé que traigan esos No sé que vayan a traer Pero a ver Voy a liberar dos lavadoras Vamos a dejar esto por aquí Y genial Han tirado algo Han tirado algo Vamos a dar Han dropeado este guantecito De por aquí Que bueno Al menos es un guante de plata ¿No? Eso ya sirve de algo Así que bueno Vamos a dejar estos en aquí Y hay que llevarnos esta Muy bien Y esta En esta parte Listo Pues ya tenemos un poquito más de dinero O sea Diría yo que hemos juntado un poquito más Vamos a llevarnos a la parte de acá O sea Vamos a ver que nos compramos Tenemos 1968 Así que vamos a ver Para que nos alcanza Quiero una mejor lavadora Vamos a checar esta por aquí 1630 Y esta Ay mira Multiplicador por 30 Pero cuesta Bueno Yo creo que nos compramos A ver cuánto le cabe Le cabe 9 Vamos a comprarla Y oye Ya vamos mejorando cada vez más O sea Quiero llegar Uy Esta está increíble 5100 Esta me ha encantado Y esta Esta está padrísima Me encantó la de la rosquilla Me encantó la de la rosquilla Está muy pero muy épica Y se ve demasiado increíble Y vamos a colocar Esta La mejorcita en medio Ahí está Y Bueno A ver vamos a Acabo de recoger un calzón dorado Así que Vamos a dejarlo Muy bien Y voy a dejar esto por esta parte Y a ver Que tanta ropa hay No hay ropa buena No Parece que no hay ropa buena De momento Pero oye Que vamos algo chetadillos Ya tenemos algunas lavadoras Un poco mejores Así que vamos a dejar Estas en esta parte Vamos a recoger Todo esto de ropa sucio Muy bien Hemos recogido esto Y oye Me da curiosidad De saber como vendrá El multiplicador Que venga de esta Eso es lo que me da Mucha curiosidad De saber como vendrá A ver Vamos a tomar toda la ropa De por aquí Hay que lavar Hay que lavar ropa Hay que hacer limpios Y lavar ropa Para no ser cochinos Vamos a dejar Estas en esta parte Estas las ponemos aquí Y oye Vamos bastante bien A ver Vamos a tomar Toda esa ropa Listo Y hay que dejarla En esta parte Muy bien A ver Vamos a tomar Esta de aquí Esta de aquí Y oye Vamos a ver Esto cuánto nos lo venden Y vamos Que qué 414 monedas Bastante Pero bastante Dinerito Que hemos recolectado Hemos recogido Bastante dinero De verdad Que si recogimos Bastante Vamos a tomar Esta de aquí Vamos a dejarla Y hay que esperar A ver Alguien Ah miren Aquí traen algo Ya vi Ya vi ropa dorada Veo ropa dorada Ahí está Ahí está Ahí está Es un calcetín No No Vamos Ahí está Imán Vamos a recoger Esto de por acá No Me dice que está lleno Me dice que está lleno Vamos a dejarla En esa lapadora Y no Es que no lo pude recoger No lo pude recoger No se me dio Pero oye Estamos generando Bastante dinero Eso es lo importante Bueno Que hemos agarrado Al suscriptor Vean Toma Oh ¿Los podemos aventar? Está chistoso A ver Vamos a ver Vamos a tomarlo A ver No se ha buggeado A ver ¿Puedo recoger al suscriptor? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? No sé De repente puedo cargar gente A ver Bueno vamos a dejar A ver Hay que tomar un poquito A ver ¿Puedo agarrar a la gente? Vamos ¿Se puede? Pero ¿Cómo es que me deja? No sé A veces me deja y a veces no Ok Ha llegado un paquete de aviones Vamos a ver ¿Qué es lo que contiene? Vamos A ver Ahí está Ay Tómalo Tómalo Ahí está Vamos Vamos No 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 Que no tengo capacidad de carga Que no tengo capacidad de carga Que no tengo capacidad de carga No me digas eso 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 A ver Vamos vamos Tengo que agarrarlo Tengo que agarrarlo Tengo que agarrarlo Por favor Por favor Por favor Vamos Vamos Ahí está A ver Ahí está Tenemos este Y bueno Ah agarramos poquito Pero ya vimos que es lo que trae Si me atarugué mucho Me atarugué mucho Pero oye Ya vimos lo que trae estas cosas Vienen bien O sea siempre hay que tener Cuando veas eso Libera tus lavadoras Es lo importante Ok chicos Vamos a tomar un poquito más de ropa A ver Hay algo por aquí plateado Lo acabo de ver Agarramos un poquito de esta parte Llevamos algo de ropita Vamos a descargarla toda En estas dos Muy bien Vamos a esta parte Y oye O sea Está llegando Muchos coches Vean Ahora si vienen coches Pero con muchísima ropa Ahora si como que Vino muchísima gente Vamos Ahí está Lo dejamos ahora en esta parte Muy bien Y hay que correr Nada más aquí tantito O sea con correr tantito Lo solucionamos Vamos Tomamos toda la ropa Que se puede Y hay que dejarla toda En las lavadoras Listo Ahora si Vamos a comprar algo mejor O sea quiero algo Un poco mejor Para comprar Así que vámonos A esta parte Vamos a ver Que podemos comprar Quiero una mejor lavadora Tengo 6920 puntos No se para que me alcanza Vamos a checar Me alcanza para esta Esta es la que quería Si no A ver vamos a checar ¿Era esta? Si Era esa Aunque podría comprar Dos de estas Pero no Es que yo quiero una de estas Estas me encantan Vean Uff Estas están carísimas Aparte Pero oye Los multiplicadores que dan Están muy buenos No se Dan muy buenos multiplicadores Vamos a comprar Esa de por aquí Vamos a comprarla Ahí esta Y voy a comprar De sexto A ver vamos a ver Uy 2500 Esta muy bueno Ese esta de 2500 Pero No me alcanza O sea Bueno yo creo que ahorita Me va a alcanzar Así que a ver Acaba de llegar una carga De ropa Acabo de verla por aquí Traen ropa plateada Ropa de todos los estilos Y a ver Ay no 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 Ay no puede ser que no tenga Carga No puede ser que no tenga Carga A ver voy a liberar Un poquito de carga Vamos Y aquí hay una dorada Aquí hay una dorada Vamos Toalla dorada Y hay que dejarlo Todo nuevamente Ahí esta Nos tomamos todas Estas cargas de por aquí Listo Y ahora si No se supone que ya Ahí esta muy oculta Esta viene muy oculta Esa eh Esa venía demasiado oculta Pero vamos Dejamos un poco En esta parte Liberamos un poco Más de espacio Ahí esta Liberamos este espacio De aquí Y creo que ya casi Me alcanza ¿No? En dinero Si si no es que Ya me alcanza Bueno Vamos a llenar Todo este Ahí esta Hay que llenar Todo 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 lo que se pueda Vamos a dejarlo En esta parte De aquí Sacamos Estos dos Y listo Oye Pues si Osea Me esta sirviendo Mucho eh Y ya tenemos Creo que El suficiente dinero Para poder Dejarlo Así que Vamos a la tienda Ya directamente A ver Vamos a llenar Todo esto Muy bien Y ahora Vamos a la tienda Listo Dejo una lavadora libre Por si sale algo dorado No se No 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 salio nada dorado Osea Los robloxianos No traian nada dorado Eh Vamos a irnos por Esta parte de aquí Y vamos a comprar Directamente El cesto El siguiente cesto Porque es lo que necesitamos Vamos a comprar El cesto Este de aquí Vamos a comprar Lo que le cabe 25 Ok Osea Creo que habrá Mejores cestos Bueno Que si Cestos Que valen 350 mil Vean Que Un billón Y esto Completar El Ajá Completar El diario Para desbloquear Ah Espera Cesto De coleccionista Y como puedo Conseguirlo Dice Que A ver Vamos a checar Turutun Que necesito El diario Completa el diario Ah no Ya se Osea Completar Todos los desafíos Existentes No Esta muy imposible Eso Pero bueno Vamos a dejar Esto en la lavadora Este ya tiene Autoagarre Si 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 Tiene autoagarre Osea Nos ponemos aquí Y tenemos ya Autoagarre Ok Eso nos va a venir Muy pero muy bien A ver Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner nuestra lavadora En esta parte Y oye Osea es una lavadora muy buena Es una lavadora buena Vamos a tomar todo esto Vean todo lo que me cabe de ropa Ahora si Me cabe muchísima ropa Así que eso nos va a ayudar Y vean Ahora si vamos un poco mejor Ahora vamos a tomar el imán Para tomar un poquito más de ropa Y en serio Que esto si va a ayudar Vean Es que si lo lleno todo Ahora si cabe muchísima Vean cuanta ropa nos cabe Tenemos un cesto Tenemos un cesto Ya algo más grande Vamos a dejar Esto por aquí Esto Oh creo que nos alcanza Casi casi Que para llenar Todas nuestras lavadoras Un solo cesto Ok Ah veo algo por ahí Vamos No 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 me lo quito No me lo quito Ah yo quería la prenda dorada Que estaba ahí Bueno A ver Vamos a tomar Esto de aquí Este va en esta parte Y esta en esta Ok Tengo un poquito de espacio Es poquito No es mucho Pero algo servirá Ok chavos Pues ha llegado un avión Que está demasiado épico esto Así que vámonos afuera Y acaba de llegar un avión Vamos a checar Que es lo que contiene adentro A ver Oh genial Vean Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen El avión Le está llegando algo El avión El avión Vamos A ver Toma A ver Toma Ahí está Bien épico eh Vamos a tomar todo esto de por aquí Vamos Y me dejó tomar 19 Vean Estoy brillando Estoy brillando Estoy brillando Estoy demasiado emocionado Porque estoy brillando Y vamos Ahí está Vamos a dejar todo esto por acá Ahí está Vamos Hay que tomar todo esto de ropa limpia Y creo que ya se llevó lo del avión ¿Verdad? Si, si, si Parece que el avión ya se lo ha llevado de todo Vamos Ah una playera dorada Vamos Ah perfecto Tenemos otro dorado Tenemos otro dorado Y oye O sea Estuvo muy bueno No sé Que tanto dinero recolectemos Pero oye Se ve bastante bien A ver Vamos a tomar este de por aquí Hay que dejarlo en esta parte Y oye Tenemos un poquito más de dinerito Yo puedo respirar el dinerito Ya hablo como don cangrejo Lo sé Pero A ver Vamos a dejar eso ahí Esto acá Este lo llevamos A ver Hay que recolectar toda la ropa con dinero A ver vamos Ahí está Vean Cuanta ropa con dinero A ver Vamos a tomar esta de por aquí Y vean Vamos Que me encanta como se ve esto eh O sea se ve Como el brillo del dinero Ok Vamos a dejar esta ropa Y Toma Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Estuvo Muy épico Recogimos muchísimo Y tenemos dieciocho mil de dinero Es bastantito Tenemos dieciocho mil de dinero Me gusta esto Vamos a ver Que compramos A ver Quiero ver Que puedo conseguir Esto cuanto cuesta Ocho mil ochocientos sesenta Me alcanza Oh vean Esto que capacidad Once Pero el multiplicador Lo tiene más alto Ay dios A ver Yo creo que voy a comprar A ver Este lo tiene de cincuenta y cinco Y este de setenta y cinco Vamos a comprar Dos de estos Vamos a comprar Uno Y dos Ahí está Listo Ya tenemos dos de esos comprados Y Esto va a estar muy padre O sea tenemos Unas super lavadoras De arco iris O sea tenemos Lavadoras de arco iris Quiero verla Vamos a dejar Esta ropa sucia de por aquí Toma Setecientos monedas Muy bien A ver Vamos a tomar Esta de aquí Que es limpia Hay que dejarla Y ahora si Vamos a darle a editar Muy bien Y vamos a poner Esta No me gusta aquí Nada más puedo tener estas Solamente puedo tener estas Espera Entonces Déjame ver de cual me deshago Vamos a desharnos De ¿Cómo le quito? A ver vamos a darle en editar Y ¿Cómo quito estas de aquí? Ah ya Ahora si me sale Vamos a quitar A ver Estas les caben menos Vamos a quitar esta de por aquí Y voy a colocar Una ahí Muy bien Y otra En la parte De acá Listo Bueno eh Bueno que lo que tenemos A ver Y ahora A ver ¿Puedo? Ah no Ya no me deja poner más lavadoras No me deja poner más lavadoras Oh ya entiendo Bueno vamos a tomar A ver vamos Quiero tomar un takis Ah No No Me metió la lavadora Me metió la cabeza a la lavadora A ver ¿Puedo tomar gente? Es que me encanta cuando agarramos gente A ver Hay un chico por aquí Y oye O sea Hemos obtenido algunas cosas muy buenas A ver Aquí que hay Hay algo de plata Vamos a tomar otro de plata Vamos Ahí está Una camisa de plata Y había visto por ahí otra camisa de plata Vamos a tomarla Vamos Ahí está Una camisa de plata Muy bien Vamos a llenar esta lavadora Esta otra de por aquí Y me da mucha curiosidad De saber cuánto dinero Me van a dejar Esas de por ahí Eso sí me da mucha curiosidad Vamos a dejar Esa ahí La llenamos Y oye O sea Tenemos mejores Y mejores lavadores La verdad O sea Pueden ver que Ay a ver No 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 Ese chico El calvo de ahí Me está quitando todo Tiene su personaje Es que tiene como cachos de pelo Y en otras partes no tiene pelo Está Está rato su personaje A ver Vamos a dejar Esto ahí Muy bien Otras por acá Y oye O sea Vamos Muy fuertes A ver Aquí hay una de plata Vamos a tomarla Esta de plata Muy bien Y vamos a dejar Esto por aquí Listo Ok A ver Ya salió la lavadora Vamos a tomar esta de aquí Muy bien Y a esta le falta un poco de tiempo Le falta un poco Pero vamos a ver Qué tal Saca de dinero Estas lavadoras No tengo ni la más remota idea Vamos a sacarlo Y listo Mi cesto de ropa Está lleno Vamos Y bueno 1500 1500 1500 Que nos deja Es mucho Bueno Que acabo de recoger Una playera de zafiro No sé a qué se refiere con eso Pero vamos a probarlo Vamos a dejar una aquí Y otra carga aquí Y todo lo que queda En esta Y en esta Muy bien No sé Qué es lo que me salió ahí Pero oye Me encantan estas lavadoras Porque de verdad Que sí me dejan Bastante dinerito Sí dejan mucho dinero Siento que valen Bastante la pena Así que vamos a tomar Estas lavadoras de aquí Y por si fuera poco A ver Es que siento que nos deja más dinero Si la recogemos después A ver Vamos a tomar a este chico Toma Hemos tomado un chico A ver Hemos tomado un chico Me da curiosidad Que Ah mira A ver Qué pasa si lo he hecho ahí No se ha atorado No se ha atorado A ver Quiero agarrarlo otra vez A ver A ver Cómo agarramos a la gente Es que de repente me deja agarrar gente Y de repente no me deja Es algo raro Ok Entonces vamos a tomar Esta de Ahí Creo que aquí está la Zafiro ¿No? Sí aquí está la Zafiro Vamos a dejarla Y a ver cuánto nos pagan Toma 1777 De dinero Es mucho dinero Es mucho dinero Ya tenemos 7100 de nuevo Vamos Ok Pues me tocó Un calzón de rubí Que no sé Qué significa eso Pero bueno Vamos a dejar el calzón de rubí A ver No sé dónde está el calzón de la rubí Bueno Vamos a ver dónde está Pero no sé Me dijeron que me tocó Un calzón rojo O sea como de diamante rojo Y a ver cuánto dinero nos deja A ver Vamos a dejar este dinerito por aquí Tenemos 1400 monedas Ya es bastante O sea ya tenemos Bastante dinerito guardado Y no hay otro más Que pueda sacar No Ahorita recogemos Uy Unos Unos de estos de plata A ver Vamos a conseguir este de plata Bueno Tenemos ya Algo más Así que vamos a comprar Tengo 30 mil monedas ¿Para qué me alcanza? Exactamente No lo sé Vamos a checar Para qué nos alcanza Vámonos por aquí A ver Quiero comprar una mejor lavadora 15 mil 25 mil Y 43 mil Vamos a comprar esta Vamos a comprar esta Que cuesta 25 mil Está muy padre O sea El multiplicador lo tiene por 100 Y le caben 12 prendas Y la siguiente ¿Cuánto le cabe? Ah le cabe Lo que cabe lo mismo No nada más que el multiplicador Lo tiene más amplio Sí o sea Es como más de lo mismo Vamos a comprar esa de aquí Y vamos a ponerla Y a ver cuánto dinero nos deja Eso me da Mucha Pero muchas ganas De saber Cómo nos va a dejar De dinero Así que muy bien Vamos a ver Tengo que quitar unas Vamos a ver cuál quito Yo creo que voy a quitar A ver Vamos a quitar De momento Esta de por aquí Y vamos a quitar Esta de por aquí Esta La nueva La voy a colocar En las épicas Que son las de acá Y la de mármol A ver La de mármol La vamos a colocar Espera ¿Cuál es peor? Creo que estas son Estas son buenas Si son de las mejorcitas Vamos a dejar Esa de por ahí Y a ver En esta de galaxia Me da mucha intriga Saber cómo nos puede ir A ver ¿No hay ropa buena? No No hay ropa buena Vamos a recoger un poco de ropa Porque me da mucha curiosidad Saber cómo Cuánto dinero nos deja Así que vamos a tomar Ahí está Dejo todo esto Y este le va a entrar A este de aquí Vamos a dejar este Esta llena Y un poquito de ropa esa Muy bien A ver Ah miren Hay ropa de oro Ah bueno Hay una de plata Genial Tenemos ropa de plata Nadie más nos está dejando Buena ropa No 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 O sea es como pura ropa Que no sirve mucho Así que bueno Hay que recogerla Para llevarla a lavar A ver Tenemos ya buenas lavadoras Esta me encanta La que tenemos Está muy buena O sea siento yo Que nos va a dejar Muchos puntos Vamos a dejar todo esto De por aquí Le falta Ah miren La de galaxia Ya casi viene A ver Vamos a dejar esto Para ver cuánto nos deja La de galaxia Y quiero saber cuántos puntos Nos deja Oh genial Unos calzones de oro Unos calzones de oro A ver vamos Ah bueno era un suéter de oro Vamos Ahí está Tomamos Ay Ay no me la quitaron Ni la quitaron Es que suele pasar Y aparte el calvo El calvo es rápido Con los dedos O sea el señor calvo de ahí Lo hace rápido Así que vamos Ahí está Dejamos esto A ver la galaxia Quiero llevármela Para ver cuánto nos deja de dinero Y vamos a sacar A ver Vamos a ver Y toma 1389 de una lavadora Mejoramos bastante Y yo creo que es hora De venirnos aquí Y tenemos esta lavadora de galaxia Esta me encanta Pero También necesito un mejor cesto Ya ese cesto No me sirve de mucho A ver Este le cabe en 30 Y este Este cuesta 20 mil Está carísimo Pero también nos puede ayudar Un poco más No a ver Este le cabe en cuánto 35 de golpe Le cabe en 35 Es mucho Siento que vale la pena Ok pues Va a caer un avión Me acabo de dar cuenta Así que vamos a liberar carga Rápido 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 Hay que liberar carga Ahí está Eh ya No ya no me da tiempo de más Ya no me da tiempo de más Vámonos de aquí No no quiero recoger Esta ropa Esta ropa es basura Esta ropa es basura Esta no sirve Esta no es la buena Vamos Ahí está Listo Listo Y no Ya Ya se acabó la ropa Ya se acabó la ropa de lujo Ya se acabó la ropa de lujo Ya voy a llevar ropa chafa Ya no importa Así que vámonos Hay que tomar todo esto Muy bien Y a mi mejor lavadora Y a la que le sigue Que es mi mejor lavadora Listo Pues bueno Me da curiosidad Saber cuánto nos van a dejar De dinero O sea Quiero saber yo Oh genial Un suéter de oro Un suéter de oro Tengo un suéter dorado Muy bien Ahí está Listo Tenemos buena ropa Es como ropa de diseñador No O sea yo creo Porque O sea por esa cobramos Muchísimo dinero De verdad Esa nos da mucho dinero De lavarla O sea Eso para una lavandería Va muy bien Y vamos a dejar Esta ropa de por aquí Tengo lavadoras vacías En lo que me da El dinero De la ropa cara Yo creo que voy lavando Todo esto Listo Y hay que llenar Estas Vean Esas las tengo vacías Muy bien Ya tenemos todas las lavadoras Ocupadas Perfecto Aquí es donde está lo bueno Aquí es donde está lo bueno Vamos a ver que nos da Así que vamos Sacamos esta ropa De por aquí Y esperen Esta ropa común Parece que es ropa común No lo sé Parecía ropa común A ver Esta es de la buena Sí esta es de la buena Son estas dos ¿Verdad? Creo que son estas dos Las ropas buenas Así que vamos ¿Dónde hay? ¿Hay ropa buena? ¿O es en esta? Vamos a ver No recuerdo realmente Creo que era Creo que era Estas Ajá Miren Esto Esto es ropa buena Vean como Hasta brilla esa ropa Vamos a tomar un poco De esa ropa De por aquí Vamos a vender Vamos a vender Y bueno 4400 De una lavada de ropa O sea Imagínate Gastarte 4400 dólares En la lavandería Muchísimo dinero ¿No? O sea Son como A ver cuánto es Son como 88 mil pesos ¿No? Por ahí Son como 85 mil pesos Algo así Mexicanos Pero si En la lavada de ropa Es muchísimo A ver Vamos a tomar Toda esta ropa sucia Que ya la lavé Vamos a dejar eso de por ahí Si no es tanto dinero Como la ropa cara Pero bien Vamos incrementando Poco a poco Tenemos 27 mil de dinero Y me gustaría Juntar un poco más De dinero Para A ver Vamos a ver Aquí hay ropa de plata Muy bien O sea Ya vi Lo que más deja dinero Es la ropa cara Pero no siempre aparece O sea Ya se dan cuenta Que la ropa cara No siempre aparece Ese avión Viene como Cada una hora No viene casi nunca Ese avión Así que por eso No podemos hacerlo ¿No? Entonces Vamos a ver Voy a tomar Todo esto de por aquí Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Vamos Oye Ese chico trae Mucha ropa dorada Ese chico trae Mucha ropa dorada Vamos a dejar Algo aquí Y lo que sobra En estas partes Lista Ahí está Bueno Estamos sacando Bastante dinerito Muy bien Vamos a dejar Esta ropa limpia En esta parte Y 1320 monedas Vamos bastante bien Ok chicos Pues tenemos Ya mucha ropa Por aquí Así que vamos A dejarla En nuestra lavandería Y vamos A recolectar El dinero Que salga De justo Aquí Ok Así que vamos A tomar Este dinero Y este otro Dinerito Vamos a ver Tenemos 1200 Monedas más Y quiero hacer Algo Quiero comprar Este paquetito De por aquí Que nos va A dar Mucho A ver Vamos a ver Cuanto cuesta Lo que sigue En la tienda O sea Quiero ver Para que me alcanza Me gustaría saber Para que me alcance Junté No 100 mil Porque sentí que 100 mil Ya no me alcanzaba Para mucho Junté 200 mil Para ver que podíamos Comprar Así que vamos a ver Tenemos actualmente Esta que es de 25 mil 800 Y vamos a checar Miren Nos alcanza Para una de estas En su caso Una de estas Y para esta A ver Vamos Que Para esta 298 mil Ok 298 mil 298 mil Ok Vamos a quedarnos Con ese número Voy a comprar Esto de justo aquí Vamos a comprarlo Y vamos Por eso O sea Vamos por ese Que puede estar Super épico Tengo muchas dudas Tienen que dejar su like O sea Está saliendo padre eso Pero vamos A ver Este de por aquí 298 mil Vamos a comprarlo A ver Toma Que tenemos Esta de justo aquí Vean Tenemos esa Y en sextos Vamos a ver Para que nos alcanza Este cuesta 20 mil Y Cuanto le cabe 35 Cuál tenemos Tenemos Este verdad Si si O cual tenemos Ajá Tenemos este Vamos a equiparnos Este de por aquí Y oye Eso le va a caber Un poco más Así que Vamos a ver Que tanto Hemos mejorado Vamos a poner Ahorita Esta nueva lavadora Está Super brutal O sea Cuesta 30 mil O sea Está carísima Vamos a irnos Por aquí Vamos a ponerla Y a ver Voy a quitar Vamos a dejar Esta aquí Vamos La vamos a poner Ahí en medio Y bueno Vean esta lavadora O sea No le cabe tanto Le cabe 14 Pero oye Está increíble Vamos a recoger Toda esta ropa sucia Pueden ver Que ya nos entra más A ver Vamos a ver Cómo se ve Aquí con toda La pila de ropa sucia A ver Vamos a tomar Todo lo que se puede Ropa sucia Vamos Oye Es que es mucho Es mucho Ahora si lo que cabe Vean Apenas voy por ahí De la mitad Y me queda espacio A ver Quiero recoger Ropa cara Porque si no Que sentido tiene todo Así que vamos Donde hay ropa cara Este suéter es caro Este suéter es caro Por aquí hay otra Prenda cara Vamos Ah ya se me ha llenado Vean Me cabe en 35 Uy Eso es dorado ¿Verdad? Esto es dorado Vamos Quiero el dorado Quiero el calzón dorado Quiero el calzón dorado Ah Ahí está Listo Calzón dorado Y el calzón de oro Y la playera de oro Listo Tenemos playera de oro Y calzón de oro Muy bien A ver Vamos a dejar Todo esto aquí Y vamos Que no sé Esto cuánto se tarda 45 segundos Se tarda mucho Así que vamos liberando Un poquito de espacio Voy a ir sacando Esto para juntar Los demás Vamos Ahí está 1320 monedas Y vamos a sacar De este Quiero sacar de este Porque ese no sé Que me dé Tomo Que a ver 14 Vamos a llevarnos De aquí Y vean Esta es sacada De esa lavadora Y bueno 13.000 monedas 13.000 monedas Que nos está dejando Solo esa lavadora 13.000 monedas Estoy impactado En serio O sea No me puedo imaginar Si me toca Un drop Con eso Siento que sería Mucho más brutal Y O sea Si le metí Pero no es ropa cara A ver Tengo la curiosidad A ver Vamos a meterle Pura ropa común Y corriente No ropa cara Vamos Hay que llenar todo esto Y quiero checar A ver En serio da eso Vamos a tomar Esta ropa de aquí Y esta de por aquí A ver Esto es como ropa común No es ropa común Bueno voy a dejarla así Y vamos Que 8.300 monedas Es que Deja mucho dinero Deja de verdad Mucho pero mucho dinero Vale mucho la pena Y más Si recolectamos Y nos llenamos De más el cesto O sea Creo que es lo que más vale la pena Llenar todo Y luego Reabastecer Creo que es lo que más nos sirve Ok chavos Pues Va a venir un drop Ya junté Otra vez casi 200 mil dólares Que es muchísimo Así que vamos A ver que nos espera En el drop Esto puede estar repico Vamos 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 Sal drop Sal drop Sal drop Ahí está Uy Hemos tomado todo este drop Vamos a tomar todo De ese otro drop Y vamos por Este de aquí Oh Nos hemos quedado todo un drop Nos hemos quedado Con un drop entero Vamos que Oye Nos quedamos con casi El drop entero Ve esto Ve esto No Nos quedamos con casi Todo el drop Vamos a dejar En esa lavadora Y en esta Y oye O sea Creo que hay drop Afuera todavía Vamos 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 Que tenemos que llevarnos El drop Tenemos que llevarnos El drop Si se puede Ahí está Tomamos esto De aquí Oye Es que hemos tomado Bastante O sea A ver Vamos a ir tomando Por esta parte de aquí Es muchísimo Y oye Nos echamos El drop entero Vamos a checar Esto Bueno Que drop Entero Está en la lavadora Tenemos un drop entero En una lavadora Creo que es lo más Padre que voy a ver Así que bueno Oye Me quedé alterado A ver Vamos a tomar Este chico Vamos a tomar El gemelo Me gustó mucho O sea Vamos a ver Aquí hay un drop Aquí hay otro drop Y aquí hay otro O sea Aquí tenemos los drops Repartidos Vamos a tomarlo todo Pero necesito Que salgan A ver Vamos a tomar Este drop De por aquí Vean Pura ropa Brillante y limpia Perfecto Que queda Este de esta parte Que es al que me voy a esperar Le quedan 10 segundos Pero oye Vean hasta como brilla Hasta no No se nos ve la cara De tanto brillo Así que vamos A ver Hay que tomar Este de aquí Este es el que necesitamos Vamos a tomarlo Vamos a tomar Este de aquí Y bueno Vean A ver Vamos a ver Cuanto nos da Tenemos 186 mil Vamos a ver Y tomo 64 mil dólares 64 mil dólares Hemos llevado Es mucho Pero mucho Pero mucho Dinero Pues vamos Que a ver A ver Voy a poner Voy a tomar Miren Hay un poco de ropa Aquí plateado Y cosas por el estilo Que nos pueden servir Vamos Ahí está Tomamos esto Tenemos un poquito Más de ropa Y oye Ya tenemos de nuevo 250 mil dólares Que es muchísimo Yo lo sé Y vamos a dejarlo A ver Rápidamente Ah miren Que es eso Ah es una Pensé que era algo más Pensé que era algo dorado Dije Ah nos vendría muy bien Sacar uno dorado Pero si Hemos sacado Mucho pero mucho dinero A ver Vamos a dejar eso ahí Y todo En estas otras lavadoras Muy bien Voy a dejar la lavadora Ya preparada Para nada más Venir a recoger el dinero Así que oye Es mucho dinero El que hemos recolectado De ese drop Estuvo muy Muy fuerte La cantidad de dinero Que hemos recuperado Yo no me esperaba tanto Ay Si hubiera comprado este Ah pero está caro Está caro Siento que no vale la pena Siento que no vale la pena No 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 hubiera valido así la pena Vamos a ver Tenemos 251 mil dólares Me gustaría comprar Otra de esas Me vendría Excelente Tenerla O incluso tener Uff Se imaginan tener esta Saben el multiplicador Lo tiene más amplio todavía Pero si con ropa normal A ver que tanto varía la diferencia A ver Ah bueno Nos llevamos Si nos llevamos 6 veces más Si tenemos drop Es lo que me estoy dando cuenta A ver Vi que aquí tengo un botón No sé que sea Y a ver Podemos desaparecer un drop Ah pero el drop Vean no Cuesta 300 dólares No está carísimo Así no vale la pena Ok chicos Pues vamos a ver Esto de por aquí Vamos a tomar Esta lavadora Esta otra Y esta De por aquí Y listo Vamos a descargar Vamos a ver cuánto dinero nos dan Ya tengo 490 mil Y bueno 12 mil 900 Bastante bueno A ver vamos a tomar Toda la ropa que me queda Y perfecto Ok vamos a ir a vender Tenemos ya medio millón De dólares Que es mucho Y no quiero nada Ay bueno Ya que voy a quedarme con este Y vamos a hacer algo A ver Que nos ofrecen Uy vean esto Esto me llama mucho la atención Vamos A ver Que necesito Vamos a ver Que necesito Quiero ver cuánto Necesito Para A ver Que nos alcanza Con medio millón De dólares Era lo que estaba juntando A ver Esta cuesta 298 mil 468 mil 728 mil Y esta Esta que 1 millón 120 mil Me estás diciendo Que esto vale 1 millón 120 mil Pero bueno O sea Ay dios Pero Uf A ver Que No puede ser A ver Cuánto me falta En serio O sea cuánto me falta Para conseguir esa Es que esta está Increíble Pero cuesta 1 millón 120 mil Y esto cuesta 728 mil Ok chicos Pues vamos a sacar El dinerito De estas lavadoras Vamos a tomarlo No creo que me deje Mucho dinero Esto Así que vamos Ahí está A ver Quiero tomar Los plateados Vamos Ahí ya pude tomar Un plateado Me costó trabajo Vamos ¿Dónde está el plateado? Ahí está Tenemos dos plateados Y voy a dejarlos En esta lavadora Muy bien Vamos a dejar Todo en esta Y vamos a sacar El dinero Que nos dejan Estas otras prendas Ok Vamos a hacer algo Ok Vamos a gastar Algo de Uf Ahí dorado Ahí dorado Ahí dorado Ahí está Tengo el dorado Vamos a dejar No Bueno Lo voy a dejar El dorado por ahí Y Hay un plateado aquí No Ay a ver Mi plateado Ahí está Un plateado Muy bien Otro plateado Y vamos a dejar Ese plateado En esta parte Ok Ya Listo Vamos a dejar eso por ahí Voy a hacer algo Voy a hacer algo Y Oh vean Ha venido un camión Esos son buenos Los camiones son muy buenos Puesto que dejan bastante dinero Lo malo es que mis lavadoras buenas Están en uso Pero a ver Estos dejan muchos dorados ¿No? Normalmente suelen dejar muchos Ahí veo un dorado Es plateado Es plateado Ok Tenemos un plateado Aquí veo otro plateado Vamos Ahí está Otro plateado más Y vamos a checar Creo que ya no hay más plateados De momento no Pero es un trailer De ropa sucia O sea Imagínense eso Y no hay plateados Creo que ya Creo que ya no van a venir más De buena ropa Ahí veo uno Ahí veo uno Ahí veo uno A ver vamos a ir Por este que viene Muy bien Lo han arrojado aquí Vamos Tenemos otro plateado Y listo Ok Salió ropa Medio buena Vamos a dejarla En esta lavadora Y no Y no Tengo que dejarlo en la mala Bueno ya Ni modo No importa Vamos a dejar Esa ropa Por ahí Y vamos a dejar Dejar toda esta ropa Muy bien 10 mil monedas más Ahora sí Vamos a hacer Lo importante Ok Veo que nadie Uy Vienen muchos Estos Es que me da mucha tentación Pero cuando vienen de muchos Pero bueno Vamos a hacer algo Viene mucha gente Pero no es como que traigan Un calzón dorado O un calzón de rubí No sé Algo así No traen algo tan bueno Quiero conseguir Esto Que está demasiado caro Pero no me alcanza Así que Vamos a ver Si comprara dos A ver Vamos a multiplicar Eh Si comprara dos de estos Me darían 600 mil ¿Verdad? Y tendría un millón Vamos a comprar A ver Creo que si compro Uno de estos Ahí está Vamos Ah genial Y se me ha subido aparte Muy bien Esto se ha subido Así que tenemos 892 mil Y con eso A ver ¿Cuánto cuesta? Un millón 120 mil Y si compro este Ajá Si compramos este Ya nos alcanza ¿No? Vamos a comprarlo Toma Ahí está Listo Y vean Oh Se puso ahora sí Muy épico Tenemos un millón 420 mil Ay Dios Y me falta Vean Este Ay ando tentado A ver ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? Vamos a checar 142 mil ¿Cuánto me falta? Cuesta un millón 710 mil Y yo tengo Un millón 420 mil Entonces vamos a ver Si son 1420 Menos Vamos a darle Menos 1710 Me faltarían 290 mil Y para 290 mil Podría comprar Uno de estos Ahí está ¿Y cuánto cuesta? Un millón 1700 Y creo que A ver 157 157 Oh por Dios Es que está muy tentador Esta A ver Y si conseguimos Este Son 2 millones Y por este Vamos a hacer algo Voy a comprar Esto Y no No es que es mucho dinero Ya No es mucho dinero Es mucho dinero A ver Para este Nos falta poquito ¿Verdad? Realmente Y para este Vamos a hacer algo ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? No lo sé A ver Vamos a comprar Otro de estos De aquí Ahí está Un millón 720 mil Muy bien Esto está excelente A ver Y ahora Ahí está Ya lo puedo comprar Vamos Que compramos La lavadora De siguiente nivel Tenemos una lavadora De siguiente nivel Y bueno Solamente quiero ver Cuánto nos deja Eso Tengo muchas ganas De saberlo Así que vamos a irnos Por aquí Vamos a darle En editar Y vamos a poner Esta aquí Vean Ahí está Ahí está Tenemos una lavadora Gigante Vean Vean Está muy padre Ok Pues tenemos Esta lavadora Gigante Que está demasiado Exagerada Y a ver Oye Es que esto Es Es una brutalidad Ya eh Es una Una brutalidad Total Vamos a llenarla A ver Quiero probar Cómo va Vamos a ver Qué tal va con esta ropa Vamos a tomar Mucha ropa De por aquí Tengo 180 mil dólares Que podríamos mejorar La canasta Siento yo Así que vamos a dejar Ropa aquí Cuánto le cabe Ah miren Le cabe bastante Oh no He dejado a alguien adentro Deja a alguien adentro Y qué No lo van a dejar No inventas Que lo van a dejar Un minuto ahí adentro En serio Y no lo puedo salvar A ver Podremos tomarlo A ver No No me deja agarrarlo Vean Deja a alguien ahí Lavándose Y no Vean Se ha quedado ahí Encerrado Ok a ver Ah miren Un airdrop Un airdrop Un airdrop Un airdrop Un airdrop Eso está buenísimo Eso está buenísimo Tenemos un airdrop Y voy a dejar toda esa ropa por aquí Y a ver Vamos a ver Quedan veintitantos segundos Es que vean Un airdrop con esto Podría irnos muy bien Vamos Que va a venir un drop Y tengo que sacar la ropa sucia Tengo que sacar la ropa sucia Ay dios 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 Quiero sacar la ropa sucia Vamos Vamos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos 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 Ahí está Vamos 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 Tenemos que dejarlo Tenemos que dejar la ropa sucia Vamos 75 mil monedas No 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 me dejaron nada 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 Qué malos No 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 me dejaron nada Es que yo pensé que se iba a ir a dejar Yo pensé que iban a dejar algo Pero no No me dejaron nada Bueno Pues ya ni modo Es que yo sí quería Dije Uy A ver cómo sale el multiplicador con el drop A ver bueno Aquí hay algo dorado Vamos a probar Ahí está Eh de oro Y plateado Ahí está Bueno ya Tenemos algo Ya tenemos algo Ya tenemos algo Vamos a probar Qué sale Ahí está Eh no va a salir tan malo No O sea creo yo Que no va a salir tan malo Pero vamos a ver No es que Se imaginan el drop Hubiera estado súper épico Eh vamos a ver Ahí está Uno de plata Eh quiero probar Cómo sale Quiero probar cómo sale A ver vámonos Dónde está Mmm Quiero que salga algo Miren ahí vienen unos coches Vamos a ver Cómo nos da de dinero A ver Eh alguien trae ropa Ah miren aquí hay un dorado Vamos a ver Vamos a tomar esa dorada Espero tomarla Ahí está Listo ya tenemos una dorada Vamos a dejar esto ahí Y listo Ok Ok Hemos dejado a alguien dentro Hemos dejado Algo adentro Ok bien Dejamos a alguien adentro Está bien épico ¿No? A mí me gusta cómo se ve Y bueno Ahora sí conseguimos más y más dinero Así que chavos Estuvo divertido Vamos a ver cuánto dinero Nos da esta lavadora Al final Eh Tengo la duda de saber Me preguntan que cuánto cuesta Vamos a decirle Que un millón quinientos mil Vamos a decirle Ahí está Un millón quinientos mil cuesta Ahí está Sí Estuvo Estuvo Padrísimo ¿No? O sea A mí me encantó esta lavadora O sea Las otras ya no están tan buenas De hecho Yo creo que voy a quitar esta Porque esta Me estorba Más que ayudarme Me estorba Vamos a dejarla así Y bueno O sea Estuvo Estuvo muy bueno A mí me gustó Es que estuvo Está súper épica Aparte Vean cómo ahí se está revolcando A ver Vamos a ver cómo se ve en primera persona Vean Está O sea Está lavándose O sea Bueno Al menos va a salir limpio ¿No? Eso es lo importante Vean Las salas Se le están lavando Así que bueno Estuvo muy divertido Esto La verdad me gustó muchísimo Así que vamos a tomar Esta ropita de por aquí Vamos a ver cuánto dinero nos deja Vamos a ponerlo Y toma Ciento sesenta y cinco mil Vamos Que deja ciento sesenta y cinco mil Es mucho Así que bueno chavos Espero les haya gustado El video del día de hoy Díganme su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto No olviden de dejar su like Por favor Compártanme su opinión De este juego La verdad está divertido O sea Díganme si a ustedes No les gustó este juego De lavar ropa A mí me gustó bastante Lo he disfrutado mucho Y está Está divertido O sea La verdad es un juego Muy pero muy divertido Y a ver ¿Qué tanta ropa trae? ¿Tiene ropa común? A ver A ver Ahí veo un guante de plata Ahí veo una toalla Vamos Ahí está Listo Creo que Ya no nos cabe más No Ya no me cabe más Vamos a tomar al chico de aquí Y sabes que A ti te voy a dejar dentro Vamos Ahí está ¿Se puede meter? No Bueno Por poquito Si se podía meter Así que chavos Espero les haya gustado el video No olviden de dejar su like Díganme su opinión En los comentarios ¿Qué tal les pareció el video al respecto? Estuvo demasiado divertido Me gustó O sea El juego de la lavadora Gasté dinero Pero Pues el juego está divertido Así que espero les haya gustado Recuerden No olviden de dejar su like Díganme su opinión En los comentarios ¿Qué tal les pareció el video al respecto? Y Pues compártanlo con sus amigos Así que activen la campana de notificaciones Y suscríbanse Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós